Hola, hola, buenas, bueno, soy Luis Miguel y hoy os traigo un nuevo vídeo de productos del día a día. Hoy un unboxing y review de una nueva herramienta para el canal, el Unlassing MT43, un trípode multifuncional que os adelanto calidad-precio excelente. Lo vemos después de la presentación del producto. Bueno, vamos a pasar ahora al unboxing. En el canal hemos analizado ya varios productos de esta marca, esta marca es especializada en accesorios fotográficos, como ya hemos comentado. Todos los que hemos analizado, la relación calidad-precio me ha parecido muy buena, pero en esta ocasión me atrevería a decir que esa relación es excelente. Bueno, vemos aquí ya una fotografía del producto, arriba la marca Unlassing, el modelo MT43. Vemos en este lateral que nos dice extracción rápida, extensible, prolongable y plegable. Vemos en esta cara una fotografía, un dibujo de lo que es el trípode con una cámara y más abajo vemos alguna información de la empresa en general de Unlassing. Por este, por abajo Unlassing, aquí ya lo hemos visto, para Block, diseñado para Block y poco más. Vamos a pasar a quitarle el plastiquito, vamos a abrirlo. Bueno, ya le hemos quitado el plástico, vamos a proceder a abrirlo. La verdad que la calidad de la caja que trae es una calidad de un cartón muy muy fuerte, muy resistente, se ve de muy buena calidad. Vemos aquí lo primero una guía rápida con el modelo. Esta guía rápida viene en inglés y en chino y en otro idioma oriental, no sé cuál es. Vemos los los gráficos que nos traen por ambas caras. Con los dibujos es fácil y entendible. Aquí nos traen tres llaves Allen, tres llaves Allen de distinto tamaño. Será para apretar algún tornillo o por si se aflojan. Vemos un certificado de garantía de la marca de Unlassing. Quitamos esta otra protección. Ya vemos aquí el trípode. Vamos a sacarlo de la caja. La verdad que está fuerte. Está bien puesta en la esponja protectora. Se está resistiendo. Pero ya lo tenemos. Ya lo tenemos aquí. Bueno, lo primero que me llama la atención es la calidad de construcción. Lo bien que se ve, lo bien que he terminado, que está. Se ve con materiales de buena calidad. Si es verdad que pesa un poquito. Su peso son de 364 gramos. Está construido al completo en metal, plástico y fibra de carbono. La verdad que la terminación me gusta mucho. Se nota que está bien hecho. Con muy buena calidad. Es lo primero que me ha llamado la atención, que es un producto bien terminado. Tiene una medida así plegada de 205 milímetros. La verdad que es realmente pequeño. Lo podemos transportar fácilmente. Además, este trípode es ajustable en altura. Ahora lo veremos. Bueno, si nos vamos a la parte de arriba y aflojamos esta ruedecilla. Sacamos lo que es la zapata de extracción fácil para poner nuestra cámara o nuestro soporte para un teléfono móvil. Volvemos a ponerlo y tan simplemente apretamos de nuevo y ya se quedaría fija. En la parte de la izquierda tenemos esta palomita, esta palomilla, con que podemos girar y poner los grados que queramos. La cámara. Aquí en este frontal vemos la marca ULANSIM. Si nos vamos más abajo, vemos quitando la palometa esta que trae. Vemos que trae una cabeza de bola de rotación flexible. Podemos grabar con una cámara en posición vertical o horizontal o en el ángulo que queramos, en el ángulo que más nos convenga y después simplemente tenemos que apretar. Vemos aquí en este lateral de la izquierda que nos trae una zapata fría para poner un accesorio como una luz portátil o un micrófono. Vamos a colocar para que veáis como queda esta luz de relleno de la marca ULANSIM que ya analizamos en el canal. Vemos como como queda. Podemos girarla por un lado o para otro como como queramos. Bueno, retiramos la luz de relleno. Vamos a quitarle lo que son las patas para utilizarlo como un trípode de mesa. Lo podemos dejar así simplemente en plano. O ajustarlo con la inclinación que queramos. Lo podemos poner de la de la forma que queramos lo que es el ángulo de la de las patas. Vemos como como queda. Si ahora ponemos lo que son las patas las ponemos para abajo y giramos lo que es la rueda que nos trae abajo. Vemos que ya se quedaría un trípode con una cierta altura y estaría con un seguro que no que no se nos movería. Si volvemos a darle la rueda ya lo podemos ajustar de nuevo con la inclinación que queramos que queramos darle. Vemos la calidad de terminación que tiene la goma. La verdad que es muy buena. Lo podemos utilizar también con las patas sin para abajo como si fuera un mango de un palo de un palo selfie. Como hemos comentado es ajustable en altura. Ahora mismo estaría el ajuste en 246 milímetros. Y ahora estaría en la segunda posición de ajuste en altura que serían 316 milímetros. Y la verdad que es una medida ideal para utilizarlo como como palo selfie. Aquí veremos como como estaría en su máxima altura. Como hemos comentado serían 316 milímetros. Toda la parte del centro que vemos que es ajustable está hecha en fibra de carbono. Vemos la zapata fría que la podemos mover como como queramos. Y ahora sí vamos a pasar a colocarle una cámara. Vamos a dejar la teoría y vamos a ver la práctica. A ver cómo cómo funciona. Pero antes de ponerle una cámara y ver cómo funciona os voy a robar 20 segundos. 20 segundos para pedir una suscripción. Una suscripción para un canal pequeño como el mío. De verdad que ayuda muchísimo. A ti no te cuesta nada. La suscripción es gratis. Cuando te suscribas no te olvides de darle a la campanita para que te avisen de todos los vídeos que voy subiendo. Muchas gracias por suscribirte y continuamos con la review. Bueno esta es la cámara que yo utilizo normalmente. Es una cámara compacta. Pero con unas especificaciones muy buenas. Es la Sony ZV1. Ya le he puesto lo que es la zapata. Un punto negativo que para poner la zapata la he tenido que apretar con una moneda. Si no no se queda no se queda fuerte. Vamos ahora a ponerla al trípode para que veáis cómo cómo queda. Una vez que lo colocamos apretamos la ruedecilla fuerte para que no se nos caiga lo que es la cámara. Este trípode tiene un soporte de carga hasta 2,5 kilos. Por supuesto esta cámara no pesa ese peso. Esta cámara con la jaula que le tengo puesta podrá pesar aproximadamente 550 gramos. Vemos que queda como queda. Su jugueta queda firme. Vamos a ponerlo ahora como si fuera un trípode de mesa. Lo ajustamos con la ruedecilla que nos trae abajo. Vemos cómo queda. La verdad que queda que queda muy fuerte. Esto no se mueve. Además de utilizarlo como trípode lo podemos utilizar como palo selfie. Lo podemos dejar en la primera medida o extenderlo al máximo. Para esta cámara la medida máxima que nos trae este trípode es una ventaja. porque podemos estar grabándonos sin tener el brazo alargado sino pegado al cuerpo que es mucho más cómodo. Además si le ponemos también a la cámara el estabilizador de imagen todavía recorta más la imagen. Por eso esta medida que nos trae este trípode para esta cámara lo veo perfecto. Vamos a verlo ahora y vamos a compararlo con el trípode de Sony que yo utilizo normalmente cuando me grabo. Este es el trípode que yo utilizo normalmente de Sony que es muy bueno porque podemos con estos botones manejar lo que es la cámara. Y como hemos comentado es un trípode. Pero si es verdad que si queremos no es extensible y si queremos grabarnos tenemos que llevarnos todo el tiempo con las manos sin extensibles. Y la verdad que resulta muy incómodo. Si ya nos ponemos esta distancia este trípode no me vale porque con la cámara y con el estabilizador se corta mucho la imagen y solo sabría lo que es la cara y no sabría lo que es la parte trasera. Y esto es muy incómodo de llevarlo así. Por eso me gusta el otro trípode que estamos analizando hoy que es el un lanchi. Vamos a verlo como quedaría con la cámara. Esto es lo que os comentaba que si llevamos el brazo aquí apoyado en el cuerpo podemos hacer... Podemos grabarnos, podemos hacer blodging y el brazo está mal descansado que si lo ponemos así extensible. La verdad que así extensible cuando llevamos 5 minutos por muy poco peso que sea la cámara o el trípode ya nos cansamos. Lo ideal es llevarlo así y por eso os comento que para esta cámara la Sony Z V1 si le ponemos el estabilizador y demás. Tiene una medida muy buena lo que es el trípode. Hemos visto aquí que llevamos la zapata fría, llevamos nuestra luz para que nos den las zonas oscuras, nos den un poquito más luz lo que es la cara. Bueno y ahora ya si pasamos a las conclusiones finales. Bueno ya hemos visto todo lo que podemos hacer con este trípode. La verdad que es un trípode que me ha encantado, un trípode con una calidad de terminación muy buena. Calidad precio creo que es excelente. Este trípode tiene un precio de 45,94 euros. En la descripción del vídeo dejaré un enlace de afiliado por si alguien está interesado. Es un trípode multifuncional, lo podemos utilizar como trípode o como palo selfie. La verdad que tiene una medida muy buena. Para ahora si queremos hacer blocking, queremos bloquear. La verdad si lo ponemos extensible no la medida que trae es muy buena. Si los queremos transportar también es muy contenido y después como trípode de mesa también es magnífico. Y esto es lo que os puedo comentar de este pedazo de trípode que recomiendo si o si. De la marca Ulasin, el modelo MT43. Si os ha gustado este vídeo suscribiros al canal, darle un fuerte like. Contra más suscriptores seáis, más posibilidad de traer productos para analizar para ustedes. Muchas gracias por ver este vídeo y hasta otra.